El PSOE se queja a Ana Pastor por dar voz a los padres de la prisión La bronca del debate que se vivió en el Congreso de los Diputados la semana pasada sobre las iniciativas de PP y Ciudadanos para evitar la derogación de la prisión permanente revisable es un fuego cuyas cenizas aún están vivas El PSOE, a través de su portavoz parlamentaria, Margarita Robles, protestó ayer de manera formal durante la junta de portavoces porque se permitiera a los padres de la prisión permanente revisable dar una rueda de prensa en las instalaciones de la Cámara Baja y porque fueran recibidos por la presidenta, Ana Pastor, en un acto que contó con señal institucional Durante la reunión, según han confirmado a este diario varios de los presentes, Robles se dirigió a la presidenta para mostrarle su disconformidad ante el recibimiento y la disposición que mostró el Congreso para que los padres y madres de Diana Kerr, Mariluz Cortés, Marta del Castillo y Sandra Palo ofrecerán su versión tras el debate del Pleno Lo hicieron en la sala Clara Campoamor, que es la única estancia en la que la Cámara Baja permite que hagan declaraciones y ruedas de prensa a personas que no sean diputadas Es el lugar que, por ejemplo, usan los partidos cuando presentan una iniciativa legislativa en compañía de alguna asociación o cuando acude algún miembro de la formación que no es diputado, toda vez que no pueden hacer uso de la sala de prensa o el set de televisión Eso sí, la sala debe ser reservada por diputados y éstos deben estar presentes mientras se ve sea Fuentes parlamentarias consultadas por este diario explican que la estancia fue pedida por dos diputados del PP, que se encontraban presentes en la misma mientras se producía la rueda de prensa Estas fuentes señalan que no se produjo ningún incumplimiento ni irregularidad Además, entre los comparecientes se encontraba la presidenta de la asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz Zungo, que se confesó socialista y que en su intervención pidió perdón a los españoles por el discurso del PSOE Ante la protesta de Robles, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, manifestó que si bien no consideraba de mala fe la crítica, le apuntó que no estaba bien informada y pasó a detallarle que la sala había sido reservada por diputados del PP En cuanto a la retransmisión mediante la señal institucional de su encuentro, según fuentes presenciales, justificó que recibe a quienes se lo piden y que esa señal siempre se facilita, solo que en otras ocasiones no concite el interés que despertó la cita con los representantes de la plataforma no a la derogación de la prisión permanente revisable Precisamente ayer, PP y Ciudadanos congelaron en la mesa del Congreso el trámite de la derogación de la prisión permanente al aumentar la prórroga para presentar enmiendas